Hola amigos como están espero que bien. Aquí les traigo el capítulo 7 de la capitana Carter en Geilo 2, espero que sea de su agrado, así que disfrútenlo. Tras haberse estrellado la nave covenante en la ciudad de Boi. El jefe, la capitana y el inquisidor se verían preocupados de la llegada del flood a la tierra, especialmente el jefe era el más preocupado. Posteriormente bajarían de la colina para dirigirse a la ciudad, para repeler las hordas Floors. Las hordas Floors se extienden por toda la ciudad, son imparables, dijo Miranda. Creo que con esta amenaza debemos preocuparnos más que con el Covenant, diría Peggy. Y como los contenemos, preguntaría el almirante Hood. En su camino, Peggy pensaría, ese portal si lo modifican, podría funcionar para regresar a mi mundo, espero que esto acabe de una vez. Pero será más complicado por el flood. Deberíamos encontrar su nave estrellada, sobrecargar el núcleo de los motores o los reactores de la nave para destruir la nave, o el peor de los casos, destruir esta ciudad para evitar su expansión, o nos arriesgamos a perder el planeta entero. Jefe, capitana Abrance camino hasta llegar al lugar del accidente, diría Miranda. Está bien comandante, si no regresamos, destruya la ciudad, dijo Peggy. Habría pasado tiempo, desde la llegada del flood, la capitana, el jefe y el inquisidor estarían pasando por las instalaciones y bóvedas de una central, la cual estaría llena de caballeres de marines, así como también gritos desgarradores de sufrimiento de marines. Estos sucesos haría que Peggy se sienta algo asustada. Creo que sea capaz de sobrevivir en este mundo, no debí enfrentarme a ese pulpo gigante, hubiera preferido mejor cortarle sus extremidades, pero si no logro sobrevivir, te amo Steve, diría Peggy en sus pensamientos. Tras adentrarse a la fábrica, un reducido grupo de marines sería atacado por el flood, que saldrían de los techos de las fábricas, nuestros protagonistas irían a ayudarlos, pero ya era tarde los marines se convirtieron en abominables bestias deformes, los cuales empezaron a atacar a nuestros protagonistas, Peggy sabía de que el flood aguantaba golpes, así que decidió activar su espada de energía, y empezó a revenar a las formas Floors. Después entrarían a una bóveda, la cual tenía múltiples flood en el área, los cuales fueron vencidos duramente, posteriormente se dirigirían a las demás bóvedas las cuales tenían algunos Floors, dando pequeños enfrentamientos, en su camino rescataron a algunos marines supervivientes, quienes habían sobrevivido a los anteriores ataques del Covenant, y ahora se refugiaban de los Floors, además el jefe tenía las visiones de Cortana. ¿Te pasa algo jefe? preguntaría Peggy. No nada, diría jefe. A lo que seguirían en su camino, pasando igual como en la historia original, hasta llegar a los restos del crucero Covenant destruido, además que en el trayecto se encontraron con nuevas formas Floors, quienes les dieron más complicaciones a nuestros protagonistas. Gracias por ver el video.